Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Las Escrituras declaran que era perfecto en todos sus caminos, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Dios había creado a Lucifer bueno y hermoso, y en todo lo posible, a su propia semejanza. Pero poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse a sí mismo. Las Escrituras, hablando de él, dicen Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Jesús. Deseó que se lo consultase acerca de la formación del hombre, y porque esto no se hizo, se llenó de envidia, celos y odio. Deseó recibir los más altos honores después de Dios, o sea, del Padre en el cielo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenecía a Cristo. Lucifer, en primera instancia, no quería tomar el lugar de Dios, sino el de Cristo. Él sabía que Dios era el Todopoderoso, el Altísimo, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Sin embargo, sabía que Cristo era el Hijo de Dios, y empezó a codiciar el lugar que únicamente le pertenecía al unigénito del Padre. Dentro de sí se preguntaba, ¿no lo había hecho el Señor tan hermoso, tan parecido a su propia imagen? Y mientras el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre, tomando parte en todos los consejos de Dios, a él no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener Cristo a la supremacía y recibir más honra que él mismo. Durante un tiempo, Lucifer guardó silencio. Todo esto eran pensamientos que él había empezado a albergar y alimentar. Y Dios, quien conoce lo que hay en el corazón de cada una de sus criaturas, convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Este acto de Dios tenía como propósito tocar el corazón de aquel que, excluyendo a Cristo, era el más honrado de Dios y el más alto en poder y gloria entre todos los habitantes del cielo, quien parecía haber olvidado que Cristo era el Hijo de Dios. Cuando el Padre engendró a su Hijo en el principio, en los días de la eternidad, lo puso en una posición de igualdad con él. Cristo era carne de su carne y hueso de sus huesos, y Pablo lo describe así. Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y este acto que ahora el Padre hacía de conferir honra especial a su Hijo delante de los ángeles, tenía el propósito de recordar lo que había sido desde el principio, que el Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Cristo estaba sentado en el trono con el Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidas alrededor. Entonces, el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él, de modo que doquiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debería obedecerse tan prontamente como la del Padre. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, o sea, el Padre, declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios. Pero Lucifer empezó a poner en tela de juicio este acto, levantándose en enemistad contra la figura del Hijo de Dios. Estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. Ellen White, hablando de esta entronización, escribió, No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Él para reconocer su supremacía, gran autoridad y derecho de gobernar, Lucifer se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo formaba parte del Consejo Especial de Dios para considerar sus planes, mientras Lucifer los desconocía. Lucifer siguió albergando pensamientos que lo llevarían más tarde a rebelarse abiertamente contra el gobierno de Dios. ¿No eran sus vestiduras brillantes y hermosas? ¿Por qué había que honrar a Cristo más que a Él? Entonces, Lucifer salió de la presencia del Padre descontento y lleno de envidia contra Jesucristo. Indignado, presentó a los ángeles de manera disimulada toda esta cuestión. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue presentada como injusticia cometida contra Lucifer, quien, según se alegaba, tenía también derecho de recibir reverencia y honra, convenciendo de este modo a una tercera parte de ellos. Juan escribió acerca de este hecho, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Los ángeles rebeldes que se dejaron engañar y apoyaron a Lucifer en ese golpe de estado estaban descontentos y se sentían infelices porque no podían indagar en su inescrutable sabiduría ni averiguar los propósitos de Dios al exaltar a su Hijo y dotarlo de poder y mando ilimitados. Es así como se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Pero los ángeles leales trataron de reconciliar a ese poderoso ángel rebelde y justificaron el acto de Dios al honrar a Cristo. Le mostraron claramente que Cristo era el Hijo de Dios, que existía con él antes que los ángeles fueran creados y que siempre había estado a la diestra del Padre. Ellen White, hablando de la rebelión de Lucifer en el cielo, escribió, Cristo fue el único hijo engendrado de Dios y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Satanás quería usurpar el lugar de Cristo, no quería reconocerlo como el único hijo engendrado del Padre. Se oponía a tal idea, sin embargo, él había sido un ser creado. La Biblia, en apoyo a esta declaración, dice, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y Ellen White, confirmando esto y citando a Juan, escribió, Satanás, juntamente con los ángeles, cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron que su hermosura física y de carácter provenía del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios y por eso llegaron a la conclusión que no tenían por qué consultar a Jesús. Esa negativa a subordinarse al Hijo de Dios llevó a Lucifer, junto con sus ángeles, a rebelarse contra Dios y contra su gobierno. La Biblia, hablando de él, dice, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. La envidia de Lucifer, sus tergiversaciones y sus pretensiones de igualdad con Cristo habían hecho absolutamente necesaria una declaración categórica del Padre acerca de la verdadera posición que ocupaba su Hijo, pero esta había sido la misma desde el principio, desde el día de su engendramiento. Es así como el mal surgió en aquella mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo. Gracias por ver el video.